qué tal amigos cómo están bienvenidos a empaque sorpresa soy Bernardo Mendes y el día de hoy me va a acompañar hola amigos cómo están yo soy Marisol y entre los dos vamos a abrir estos tres paquetes especiales de tortugas ninja de The Loyal Subject que vende Nubelmex así que si quieren ver qué nos sale no se despeguen y estamos de regreso soy Bernardo Mendes está Marisol juego amigos les mando muchos besos y bueno tenemos tres paquetes de tortugas niños vamos a enseñarlo esta es la edición metálica como estos que están aquí atrás por ejemplo aquí tenemos a Leo y vean el tipo de pintura es el tipo de pintura no es que sea de metal aquí está Casey Jones y están padrísimos tienen este muchos puntos de articulación y la verdad esto nos salió en unos programas anteriores que abrimos estos muchachos pero compramos tres nuevos estos los vende Nubelmex aquí dice Nubelmex entren a la página nobelmex.com ellos son los distribuidores oficiales lo cual los hace que se vendan muy baratos y te los llevan hasta la puerta de tu casa lo cual está padrísimo pero bueno no son tan baratos valen 300 algo de pesos pero es como si compraras un funko exacto y para los dos hay gustos no hay los dos los dos tienen lo suyo pero esto me gusta mucho por el aspecto coleccionable poseable y este estos cabezones me pues me late y más o sea vean esto esto es una chulada que te lo llevas a la oficina y para acompañarte en tus labores diarias neta es lo máximo está bien padre y bueno son blind packs o mystery packs o sea son cajas sorpresa empaques sorpresa básicamente donde leonardo nos salen dos de cada 12 donatello michelangelo rabael no salen dos de cada 12 casey jones y shredder los más difíciles es abril uno en cada 48 y splinter uno en cada 96 o sea si compras dos cajas pero competes con todos puede que te salga un splinter o un abril o un abril no bueno en esas serían dos abriles y un splinter entonces pues ahora sí que dijimos vamos a hacer compramos tres y marisol te toca abrir uno a mí me toca abrir uno y éste lo abrimos entre los dos y éste es para mantenerlo y que no le entra el polvo es cierto bien bien ahí el el recordatorio de mí ok está por aquí abajo y por aquí abajo tienen un poquito menos de del silicón que le ponen para sellar ahora que lo dejan más padre porque lo abrís más fácil tiene tínebre fácil aquí está aquí está el objeto déjame abro este para abrir los dos lo que les comentaba está cerradito de la parte de abajo aunque te salga mal ya nomás lo pones y chin y parece que nunca lo has abierto y no no si si los abro pero es para que se vea bonita padre no vamos a ponerlo por aquí atrás que haga un poquito de escenografía y bueno lista vamos a abrirlo al mismo tiempo dos tortugas ninja 1 2 3 ok ya viste 1 2 y salió repetido pues mira salió rafa hay bueno ya tienes a rafa tenemos uno diferente rafa y lo que trae que que este que que accesorios trae trae tiene su size y un pica un pica pica no me acuerdo cómo se llamaba justo no ni yo me acuerdo y bueno les voy a enseñar a casey jones casey jones trae su file card y además trae su bat su su la de hockey y la de golf no hay su bolsita que como pueden ver aquí está este está repetido vamos a tener que cambiarlo ni modo es lo malo verdad pero vean la articulación esto está muy padre porque pues vean se puede acomodar trae las rodillas ya predobladas pero es cosa encontrarle la posición perfecta y el punto de equilibrio así que tiene movimiento en el brazo en la cabeza perdón en el brazo este las las muñecas brazo muñecas y el brazo lo abre también así es como las tortugas ninja originales que tenían este tipo de y los pies no y entonces ya puedes ponerlo en alguna posición padre le ponemos uno de sus armas clásicas de rafael y vamos a poner el resto de los aís híjole verde espero que espero que no sea premoción que no más tenemos tres listas y no más salgan tres ya tenemos uno repetido para el intercambio y este hay que regresarlo a su a su a su caja a su caja pero bueno oh lista ajá vamos a abrirlo sé que es muy ambicioso decir quiero que salga abril porque obviamente porque es la más difícil es la más difícil ah no si si lo puedo abrir entre abril entre abril perdón y splinter es como oh pero estaría yo soy el de la mala suerte ¿sabes? mira esta shredder esos son todos los que tenemos o sea no tenemos algún otro así que uy vas tú eres la de la mala mano santa ¿verdad? uy 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 confían en mi hijo amigo de loyal subjects lo venden en nobelmex no nobelmex hagan sus apuestas aquí abajo en este estos son los 10 segundos previos a las apuestas de quien creen que salgan uy híjole es más voy a hacer una sorpresa para ver esa gracia ábrelo sin ver no ok tenemos su card y con esto vamos a saber quien nos tocó es verde ajaja otro leo tenemos otro leo ya tenemos tenemos dos leos tenemos dos leos y dos este y dos cases bueno viene con sus catanas y con yo creo que esto los voy a regalar ¿verdad? este ni lo vamos a abrir porque pues si no 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 ni al caso pues bueno ahí están dos leos la verdad es que es muy bonito si no 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 es tan no es tan económico pero es muy bonito tener la opción de del mystery pack o sea tener esa opción de a ver cuál nos sale y yo de oh me cachis como con las tampas y demás lo bueno en que nobelmex o sea si tú lo compras los venden sueltos exactamente así no dices ay no quiero no quiero quiero comprar a leo a Casey Jones ya los compras sueltos y ya te los mando porque ellos ya los abrieron y ya dicen ah pues ya salí tengo estos 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 y ya puedes tener la colección entera como tú quieres e incluso los repetidos que te quieras y no solo de tortugas ninja sino de otras líneas que trae loyal subject con nuestros amigos de nobelmex así es tienen dragon ball tienen este cómo entrenar a tu dragón de loyal subject y tienen he-man y los amos del universo strange fighter y megaman de esta compañía de loyal subject que actualmente está conquistando el mundo estos juguetes se están convirtiendo mega de colección este y en lugares muy especiales los están vendiendo así que se los recomiendo los están bien bonitos esta edición de metal me gusta más que la edición normal que la normal y me gusta mucho el color que le ponen al caparazón es como un verde acuoso bonito está padre traen un verde muy radioactivo bonito muy mutaje pues bueno gracias Marisol gracias a ustedes bueno amigos gracias Berni nos vemos en el próximo empaque sorpresa soy Bernardo Méndez y adiós chata ninja coni Gracias por ver el video.